Bienvenidos a un nuevo tutorial de FotógrafoDigital.com en el que voy a compartir con vosotros algo bastante increíble. Y es que Photoshop es capaz de colorear no ya una fotografía en blanco y negro, sino una película en blanco y negro. Sí, sí, como lo oís, una película en blanco y negro puede ser coloreada por Photoshop. Antes de seguir adelante, tengo que dar todos los créditos de este tutorial al gran Jesús Ramírez, el responsable del canal Photoshop Training Channel, que es donde yo he visto la aplicación de esta técnica a una película. Así que dicho queda, pero no quería dejar de compartir con vosotros esta técnica tan sorprendente y hacerlo en español. Así que vamos a ver cómo funciona el asunto. Lo primero de todo voy a abrir un vídeo de una vieja película. La voy a arrastrar sencillamente aquí, desde el subdirectorio donde está. Al hacerlo me dice que va a usar el perfil incrustado, le digo que me parece muy bien. Y me abre Photoshop, pero fijaros, me abre Photoshop con la ventana de línea de tiempo, que es donde se trabajan los vídeos. Eso está aquí, ventana, línea de tiempo. Muy bien. También me ha creado un grupo de vídeo que tiene una capa, que es el vídeo este de aquí. Bueno, pues para trabajar en el coloreado de la película, lo primero que vamos a hacer es seleccionar un trozo de esta película, porque eso sí, tengo que advertiros de que esta técnica requiere un montón de tiempo de procesado. Requiere una buena tarjeta gráfica y un buen ordenador. Cuanto más potente, menos tarda. Pero en cualquier caso, tarda bastante. Yo voy a coger de esta película, que tiene unas cuantas escenas, una sola escena, porque además también tengo que deciros que, como vamos a hacer ajustes locales, los ajustes locales no pueden ser para todas las escenas, sino solamente para una escena, un encuadre. Así que yo voy a coger solamente la escena de estas señoras, cociendo la ropa en un barreño y voy a reducir el resto de la película. Dejo solamente esta escena. ¿Veis? Ahora si muevo la cabeza lectora, pues tengo aquí a las señoras y al paisano pasando al fondo. Ya está. Lo siguiente que vamos a hacer es ponernos no en la capa de la película, sino en el grupo de vídeos, y pulsando el botón derecho del ratón, seleccionar convertir en objeto inteligente. Al hacerlo me desaparece. Habéis visto el grupo de vídeos. Ya está todo integrado ahí en el objeto inteligente. Bueno, pues ahora lo único que tengo que hacer es venirme a Filtros para escoger un filtro neural. Aquí en Neural Filters voy a escoger el filtro de colorear. Por cierto, que en la última versión de Photoshop, Photoshop 2022 o versión 23, ha mejorado el rendimiento del coloreado. Ya hemos hecho hace tiempo un tutorial sobre cómo se hacía, pero bueno, básicamente es lo mismo que vamos a hacer ahora, solo que ahora lo aplicaremos a una película. El caso es que voy a hacer clic aquí para que se ponga en marcha el filtro, analiza la imagen y ya está. Voy a echar la imagen un poquito más para la derecha para que veáis el coloreado que ha hecho de la imagen. Me puede gustar o no gustar. Incluso para la película, eso es por lo que os decía que hay que colorear la escena a escena, puede utilizar ajustes locales. Por ejemplo, aquí ha metido un azul donde tendría que ser un color más terroso. Vamos a corregirlo con las herramientas habituales de este filtro. Es decir, me pongo aquí encima con esta crucecita, que es la que tengo cuando llego a este fotograma. Hago clic y me pone aquí un punto de corrección. Se me abre el selector de color y voy a escoger un color. Ese color tiene que estar próximo a los amarillos, así que voy a ir buscando por aquí algo que me parezca, por ejemplo, este color me parece que puede ser bastante correcto. Lo selecciono, le doy a OK y ahora ya se ha quitado el azul, como veis, pero también puedo ampliar la extensión del filtro. Ya lo he hecho. No sé si darle un poquitín más de amarillo. Siempre puedo volver y corregir. Vengo ahí y voy a subir hasta aquí. Ahí. Si quiero seguir corrigiendo otras zonas, pues nada, solo tengo que poner otro punto ahí. Me va a heredar el mismo color de antes y si tengo que cambiarlo por lo que sea, pues lo cambio. En este caso, más o menos, me vale. Así que así lo dejo. Y con esto ya estaría. Podríamos hacer los ajustes que quisiéramos. Y ahora, antes de salir, le voy a dar a nueva capa y escoger filtro inteligente como formato de salida. Salida, filtro inteligente. Ahora sí le doy a OK y sale. Y ahora llega el momento de ver la película. Si nos vamos deslizando por aquí, moviendo la cabeza lectora, eso va a ser muy lento. ¿Veis? Me he movido y entonces hace la reinterpretación. Y esto lo tiene que hacer fotograma a fotograma. Como cada segundo de película, en este caso, lleva 25 fotogramas, pues verlo así es muy tedioso. Porque, como os decía antes, esto lleva mucho tiempo. Con lo cual, la mejor manera de verlo es casi renderizar la película. Para eso, lo que tenemos que hacer es venirnos aquí a estas rayitas de símbolo de menú, abrirlas, y escoger dentro de todas las opciones esta que está aquí abajo, de interpretar vídeo. Si tenéis el programa en inglés, será render. Le damos OK y se nos abre la ventana de salida. Nos pide primero un nombre. Yo le voy a llamar colorear p5, porque ya había hecho antes otras pruebas. Tenemos que seleccionar en qué carpeta lo queremos y darle el formato h.264, que es el adecuado para el mp4. En tamaño, dejad el tamaño del documento para que no se os deforme la película. Y básicamente ya está. Ahora podemos darle a interpretar y tomarnos un café, porque la interpretación durará un tiempo. Dependiendo de la potencia de vuestro ordenador, ese tiempo será más largo o más corto, pero siempre será bastante extenso, porque todo lo que se hace, se hace fotograma a fotograma, y por lo tanto, es mucho trabajo para el ordenador. Cuando acabe, tendremos una película lista para ver. Así que vamos a esperar el tiempo y vemos el resultado. Muy bien, pues después de esperar un rato, el tema está hecho. Ojo, deciros que cuantos más puntos de control manual metáis, más va a tardar. Si lo hace el programa automáticamente, sin ninguna cosa que considerar, lo hará mucho más rápido. Ahora vamos a abrir otra vez la ubicación donde hemos guardado el vídeo. Y aquí tenemos este que se llama Colorear P5. Lo abrimos y lo visionamos. La verdad es que a mí me parece bastante impresionante que Photoshop sea capaz de colorearnos una película, igual que nos colorea una fotografía sola. Evidentemente, no es esta la herramienta para colorear un largometraje. Pero sí es capaz de hacernos bien el coloreado de escenas no muy grandes, como podéis ver aquí. Y hacerlo además de una manera muy efectiva. No sé si eficiente, pero desde luego efectiva sí que es. Muy bien, pues hasta aquí el tutorial. Espero que os guste a todos conocer esta curiosidad, como me ha gustado a mí, e incluso que la experimentéis con alguna vieja película. Pues hasta aquí el tutorial de hoy. ¿Qué te ha gustado? Pues dale al like y pincha para suscribirte y no perderte ninguno de nuestros tutoriales. ¡Suscríbete y activa el video! ¡Suscríbete al canal!